¿Qué es un comienzo de lo que nosotros queremos hacer este año en educación vial? Queremos que esto se repita, estamos orgullosos que sea por primera vez en el Uruguay que se hace esto y bueno, seguir este camino, seguir la educación vial que estamos haciendo con el equipo de educación vial de la Intendencia Departamental de País Andú, de Movilidad Urbana y fortalecer todo esto que siempre yo digo que son dos patas del tránsito que es la educación y la fiscalización. Creo que los dos lados estamos bien posesionados y bueno, se van a ir dando los resultados. ¿Quién más que Lucas que es el que te puede brindar más información sobre esto? ¿Cuántos docentes están participando en esta formación? Mira, en la primera instancia alrededor de unos 30 docentes y hoy tenemos la compañía seguramente de unos 60 más estudiantes de magisterio. Hay que rogar que el curso se da de mañana y de tarde, que es el mismo curso, o sea, se da para un grupo en la mañana y para un grupo en la tarde. Después tenemos la participación, lo interesante, de docentes de 4 o 5 departamentos más. Tenemos docentes de Durazno, tenemos docentes de San José que han venido a acompañarnos y también funcionarios o personas que trabajan en educación vial en Artigas, en Río Negro, en Colonia también que han venido en un buen número para acompañar esta iniciativa. Insisto que si bien es un área que de alguna manera o otra se está trabajando y compartir esta experiencia que se está realizando con éxito en casi todas las provincias de Argentina, también se ha hecho con éxito en Santiago de Chile, creo que los principios que se manejan sobre educación vial son altamente compartibles y seguramente pueden reforzar muchas de las cosas que se están haciendo aquí en Uruguay y corregir aquellas que no estamos haciendo tan bien.